Sí, efectivamente, son muchos los reclamos, sobre todo cuando el coronavirus no entiende de edades, con lo cual se atienden pacientes de todas las edades en todos los centros de salud, más allá de que haya uno puntualmente que hoy sea el de referencia, que es el centro de salud justamente. Pero ellos tienen varios reclamos y le vamos a preguntar concretamente al doctor Julián Nassif que los convoca a realizar en la jornada de hoy una nueva protesta, una nueva manifestación. Doctor, buen día. Sí, buen día y buen día a toda la teleaudiencia. Es así, esta es una instancia de muchísima incertidumbre, de muchísima preocupación y no sólo la salud de la población en general es de nuestra máxima atención, sino que también abogamos, como lo hemos hecho siempre, y para que el sistema de salud pueda funcionar de manera eficaz por la salud de quienes constituimos el equipo de salud. Y paralelamente a eso, sosteniendo aquel reclamo que es conocido por la población, que en ningún momento hemos dejado de decirlo y de sostenerlo, y que está dado por el ilegal incumplimiento que hace el gobernador de la provincia con respecto al acta de acuerdo firmada con nuestro sector ya en abril del año pasado y que ya debería haberse cumplimentado a fines de diciembre del año que finalizó o en los primeros días del mes de enero del año en curso. Doctor, además de este, ¿qué otros dos puntos podríamos decir que son los principales del reclamo de esta jornada? Este incumplimiento al que hacía mención recién del acta de acuerdo determina que el salario básico de todos quienes constituimos el sistema de salud está congelado, inamovible, hace prácticamente un año, y estamos hablando del mes de septiembre del 2019. Por eso es que otro de los pedidos puntuales que hacemos es la necesidad de reabrir el diálogo por paritarias. La discusión y el debate de la instancia paritaria se vuelve necesaria. Tan es así que cuando hoy uno mira el sueldo inicial de muchos de quienes integramos el equipo de salud y particularmente de quienes representan una instancia fundamental en el funcionamiento de todo sistema público de salud y que son las enfermeras, el sueldo inicial del personal de enfermería hoy es inferior al de una canasta básica alimentaria. Y uno dice, es el rol de la enfermera, si solo tuviera que mantener y sostener a su familia con un solo lugar en donde trabaja, se vuelve imposible. Eso torna a que el pluriempleo se vuelva una realidad y por lo tanto la instancia sanitaria también se vuelve más difícil de sostener por el riesgo de los contagios y la diseminación de esta enfermedad. No tenemos que olvidar que la provisión de los insumos, la provisión de los elementos de protección personal, ya ha dejado de ser una necesidad. Es una cuestión indispensable, impostergable. Debemos tener todos esos elementos para poder trabajar con seguridad y como decía recién, mantener sana la salud de quienes integramos el equipo de salud. ¿Está fallando el tema de la bioseguridad en los hospitales? Sigue habiendo déficit, sigue habiendo faltantes. Si bien, y para ser honor a la verdad, como siempre nos gusta decir y expresarlo, hubo una mejoría, pero no alcanza, sigue siendo insuficiente el número de esos elementos y sobre todo la calidad de los mismos, hasta aquí tenemos grandes cuestionamientos. Y bueno, apuntamos a lo que habíamos dicho en el inicio de nuestra pandemia. Le habíamos pedido tanto al gobierno de la provincia como al gobierno nacional, porque la de hoy es una jornada nacional de lucha que se va a dar en todas las provincias de nuestro país y convocada por la FESPROSA. Le habíamos dicho, decía, en el inicio de esta pandemia, habíamos solicitado a las distintas instancias gubernamentales que tomen la conducción para que el aprovisionamiento de esos materiales necesarios sea una realidad. Bueno, la respuesta ha sido parcial, nunca la respuesta es completa, concreta y como corresponde, y de ahí es la gran incertidumbre y el temor y las pruebas están a la vista. Tucumán, en la medida que acrecentó o aumentó el número de personas contagiadas, también aparecieron nuevos y más contagios en el personal de salud.